Siempre me dijeron que para ser primero Que no importen los peros, pa' lograr lo que quiero mientras yo Sé de dónde vengo y también pa' dónde voy Mi vida siempre fue de muy pocos amigos Unos que ya se fueron, otros que están conmigo Pero yo, los considero mi familia y si hay problemas aquí estoy Y sé que ahí estaré, solo digan cuándo y dónde, solo digan cómo fue Crecí en un barrio cerca de la frontera Donde de coro suenan balaceras Y a quién le importa siempre, yo hago lo que quiera Vivo mi vida y la disfruto a mi manera Este negocio es solo pa' señores Que no les tiembla el pulso por errores Y esto no es fácil, esto se hace con cojones Y si me voy que me recuerden con canciones Y que no me llores Richard Rodríguez Y sus corridos tumbados, bro Y sé que ahí estaré, solo digan cuándo y dónde, solo digan cómo fue Crecí en un barrio cerca de la frontera Donde de coro suenan balaceras Y a quién le importa siempre, yo hago lo que quiera Vivo mi vida y la disfruto a mi manera Este negocio es solo pa' señores Que no les tiembla el pulso por errores Y eso no es fácil, esto se hace con cojones Y si me voy que me recuerden con canciones Y que no me llores Y si me voy que me recuerden con canciones